¡Suscríbete al canal! 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 Supongo que es llegar, pues, al final, ¿no? El Dain este Tenemos nanomáquinas Revive un aliado derrotado con un 60% de la vida No tenemos nada en el inventario Tenemos habilidades Bueno, hay que aprenderse las habilidades también, ¿no? Ahora en combate las vemos Suben de nivel ¿Dónde está la experiencia? Relaciones con sus compañeros A los Darkest Dungeon 2, ¿no? El Cap es al 6 O sea, el nivel 6 es el máximo Vale, vamos para acá Eh, Lierden, no sé qué Vale, hay que pelear, ¿no? Sara pierde 4 de vida, por la cara ¡Eh, tenemos un perro! Vale, pero escúchame ¿Cuál es el orden de ataque? ¿Ataco yo primero y luego atacan ellos? ¿O cómo va la cosa? Me da uno de evasión Y uno de poder de habilidad Para la siguiente acción Todos van a atacarla a ella Y este va a atacarlos a todos 4 o 5 de daño A un enemigo al azar 30% de crítico Nadie me está atacando a mí Por lo cual supongo que haré Ok, espérate ¿Puedo hacer esto? Es que no me queda claro El orden de ataque No lo entiendo Porque si yo utilizo una acción Ya pierdo el turno con ella O sea, ella ya no tiene turno Puedo atacar con todos Entiendo Vale, ¿tú qué haces? Pero si utilizo esto Pierdo el turno Es que eso es lo que no me queda claro Tío Boomerang Hace 2 de daño un enemigo Y más 2 Si el objetivo planea atacar Esto es un contraataque Vale, ¿y esto qué es? Provoca al enemigo Y obtiene más 1 de armadura Hasta el final del turno Refresca las otras habilidades O sea, ¿puedo hacer así? Es que no puedo utilizar lo otro ¿De qué me vale lo de refrescar habilidades? Es que no lo comprendo Le da a un enemigo 2 vulnerabilidades Para toda la batalla Cada enemigo puede afectarse una vez Ah Le da a un aliado 4 escudos Le da 10 de escudos Vale, si el enemigo no planea atacar A ese personaje O sea, ¿puedo hacer así? Y ya está Ya no puede utilizar más habilidades Es que no lo comprendo, tío Vale, pega de 3 Bien defendida, ¿no? 1 a todos Mi turno Eso está agotado Vale, las habilidades Solo las puedo utilizar una vez ¿Este qué va a ser? Va a ganar 5 de daño Este tío Estará a pegar de 4 a 5 a ella Y 4 de daño a él O sea, ¿puedo provocar A esta tía o matarla directamente, no? O sea, ¿puedo provocarla a ella? Para que la ataca a él Ah, no, pero ya está provocada Ya Hay que cargarse a este tío Realmente Espérate Las debilidades Le pega de 3 de 4 ahora Pero quiero matarla a ella Realmente Ahí fallas Eres tontísimo, tío Vale Le hago 4 de daño Dice Le haces 2 más 1 Si nadie te está atacando Pero te está atacando él Joder Vale Este gana 4 de daño No, 5 de daño Buen contraataque Vale El perrete Muerta Tú vas a pegarle Joder Va a pegarle tremenda hostia, loco Puedo tauntearle Puedo provocarle, ¿verdad? O sea, ahora este va a atacar a él De 8 a 9 de daño Le puedo dar a este aliado Un escudo Y tú a quién vas a atacar Al perro No era random ese ataque 7 Vale Se va a abufar otra vez este tío Hay que ir a poner a saco Vale Vulnerabilidades No puedo Ah, porque ya lo tiene Este le va a pegar al perrete 4 Provocado Ah, el mordisco provoca 10 10 Vaya crítico Wow Vale, ¿tú quién vas a atacar al perrete? Pues pon un escudo al perrete, ¿no? Vale Vale Porque le ha hecho uno de daño solo Vulnerabilidades ¿A quién va a atacar? La voy a atacar a ella Provócale No puedo Ah, es este Provocado, bien Esto por aquí Mi turno No ha atacado al tío Daño ha recibido 18 Suceso Es que Creo que desescalar mucho Al que se bufa, ¿eh? Ha subido nivel ella, ¿no? Una vida nueva Eh, te explicas un robot Con 7 de vida Y 2 a 3 de ataque Le da un aliado 8 escudos Los escudos pueden Ah, desaparecen al principio del turno Contraataque Vamos a poner el robot ese Los bandidos no lo olvidarán Vale, ¿cómo consigo raciones? ¿Dónde era? Era aquí, ¿verdad? Tu crío está gravemente dañado Puedes descansar para recuperar vida Ah, que me atacan ¿Otra vez? Supongo que es por haber descansado En el campamento de los bandidos Puede ser Hay que matar a este, ¿no? ¿Qué es esto? Incrementa el daño hecho por... Vale Hay que ir a por ese pavo, entonces ¿Qué pasa? No puedo hacer nada ¿Ese qué ha hecho? Ganar daño, ¿no? Este pega muy fuerte, tío No falles, porfa Vale, he muerto Hay que ir a por este tonto ¿Cómo utilizo esto? Ah, requiere un slot libre de aliado Qué fallo, tío Ah, tengo ya cuatro, ¿no? No puedo hacer nada Toma, crítico Voy a provocar a este Voy a provocar a este Me da el perrete Siete de daño, tío Este se va a buffar Pero cuál puede atacar Bueno, atacas Provocado Provocado otra vez Buah, si le mataría Ser increíble... Bueno, ataca a este Bien Mordisquito Hay que atacar al perrete Tremendo escudo, ¿no? Tuve que haberle metido las... Las vulnerabilidades, creo Mi turno otra vez Vale 16 de daño he recibido Ahora sube de nivel él Vale Le da un enemigo 2 a 3 vulnerabilidades Por dos turnos 2 a 3 de daño Un enemigo Y ganas un bonus de acción Si mato el objetivo Está guapo 2 a 3 de daño A un enemigo Una fila Y eso está cojonudo Realmente Voy a llevar esto Lo de reiniciar Más 4 dinero Te sientes... Vale ¿Esto qué es? Ruinas No sé qué Hay peligrosas Gran riesgo Gran recompensa Comprar raciones Va para acá Half ale Medio ale ¿Qué significa medio ale? Más uno de moral Sale pido 4 de vida Ganas uno de moral ¿Pero por qué se pelean? Claro que... Como lo estoy leyendo ¿Sabes? Raciones Cuesta 1 ¿Y cuánto dinero tengo? Tengo 18 de dinero Vale Había objetos aquí guapos Que podía haber comprado ¿Puedo venderlo? Me he calentado Y he comprado Todas las raciones posibles Puedo haber comprado esto Empezar a batalla Con 3 escudos Ganas uno de poder de habilidad Y menos uno de armadura Ganas dos de poder de habilidad Para el primer turno O herramienta De un uso Haz un aliado Ser resistente Al daño fatal Bueno Me he calentado Vale Hay que ir aquí Pirar no sé dónde Ofrecer protección Perder moral Ofrecer protección Esta opción es única de tu personaje Personalidad o aliado Usualmente superior a las opciones regulares Vale Dale No tengo para comprar nada Ir con la caravana Nos van a atacar ¿No? Vale Ok Es que claro Como no estoy leyendo nada Que guapo ¿No? ¿Qué es eso? Challenge Head start Headless end No actúes Con ninguno De tus personajes Durante el primer turno Estás borracho ¿Qué? Me van a matar Dice Algunas veces quieres saltarte un turno El botón te permite hacerlo ¿Y qué gano? O sea Si no hago nada Matan al perrete A ver Puedo hacerlo A ver qué pasa Adiós perrete Se lo marca Se lo ha marcado El perrete Coño Hay que matar Vale Podemos hacer una cosa Dos de daño Dos de daño Hay que ir a por este cabronazo ¿Por qué le hago 8 o 9 de daño? ¿Por qué le hago Tanto daño? Ah no Le he quitado dos nada más Creí que le he quitado más Que se muera el perrete Se invoco el este Vale Vulnerabilidad Tuve que haber hecho el revés La vulnerabilidad primero Pues soy imbécil Toma ¿Lo puedo llegar a matar? No, no Dos a tres Cuatro a cinco Le hago No le mato Ah, sí le mataba ¿Puedes escucharme? Crúñeme Big boy Ah ¿Que ha ganado por morir el perro? Pueder de habilidad Y acción Vale Entonces ahora puedes invocar esto Qué chulo Tiene un cohete Ah, que no puedo utilizarlo ahora Joder Lo ha choteado Cabrón Armadura Está muy jodido Él, eh Vale Puedo hacer así Y gano el turno ¿No? Un turno extra Lo taunteo Y le pongo un escudo A mi colega ¿Cuál es la diferencia entre Bueno, no puedo verlo ahora Dos a tres de daño Más uno Si el objetivo es un robot Toma Vale, buen escudo ¿Cuál es la diferencia De los escudos? Le da un aliado Cuatro de escudo Diez Si el enemigo no planea Atacar al aliado Vale Le da tres de escudos Vale ¿A quién va a atacar el robot? ¿Por cuánto? Cuatro o cinco Defiéndele Fue, esta tía pega muchísimo Me ha mandado una S Toma ya Four hills Yo aso Mal Respect Han ganado interacción Entre ellos ¿No? Por haber cumplido Lo que me han pedido Nueva habilidad de Zara Agota todas las habilidades Para hacer cuatro o cinco De daño a un enemigo Le da a un enemigo Pierde vida dos Pierde una carga Para obtener Más tres de armaduras Hasta el final del turno Si no puede Agar una carga Provoca un enemigo Y baja su ataque En tres Hasta el final del turno Me gusta esto realmente No Me gusta esto realmente Le da un aliado Life loss dos ¿Vale? Pierde una carga Para obtener Más tres de armaduras Hasta el final del turno ¿Pero quién gana eso? El enemigo Si no puede Obtiene una carga ¿Quién gana lo de la armadura? ¿El enemigo o yo? Provocar Y le baja el ataque Eso está bastante guapo Yo creo que está muy bien eso Vale Trece de dinero Y tienda disponible Tu personaje ha forjado Pues eso Una amistad ¿No? Para ayudarse en batalla Incluye defender un aliado Atacar juntos Uh Atacar juntos ¿Cómo será eso, tío? Vale Puedo comprar Algo Uno de poder de habilidad Después de que matas Un enemigo Empieza la batalla Con tres escudos Empieza la batalla Con dos cargas Si algunas habilidades Funcionan mejor Si tienes suficientes cargas Persiste entre los turnos Espérate Vamos a comprar cuatro ¿Cuánto me cuesta? Cada ración Ah, vale Ya está Empieza la batalla Con tres escudos Creo que está bastante bien ¿No? Se lo podemos dar A A Gonda Sí Continuar Vale, esto que es Ser tremendo Convencer a los bandidos No sé qué Emboscar a los bandidos Convencer a los bandidos De que reciban menos dinero Muy fácil Pagar no sé qué Vale A ver Muy fácil 90% y 90% He perdido moral Con alguien Alice obtiene moral Gonda tiene moral Tienda disponible Puedes comprar barato aquí Tengo tres de dinero No puedo comprar nada Dos de poder de habilidad Pero empiezas con un Life lost Uff O sea, son dos de poder de habilidad Dos de armadura Al principio de batalla Salta el turno Previene el daño fatal Una vez por batalla Joder Es que son muy buenos ítems Y no puedo llevarme nada, tío ¿Aquí puedo descansar? Vale Interactúan entre ellos Y tal Está guay, ¿eh? Ayudarla Mujer gris Ayudarla Bandidos Vale, perfecto Cuatro bandidos Hola ¿Por qué te voy a saltar turnos con ellos? Él tiene tres escudos Por lo cual da un poco igual Pero pudo provocar algún enemigo Bueno, voy a hacerlo así ¿Qué ha sido eso? Siempre puedes esconderte detrás de mí O sea, en mi espalda Te cubro, lo que sea Menos cincuenta Hostias Me ha bajado de la cura así de todo, tío Vale, pero con un enemigo Puedo provocar al pistolero este Y le bajo el ataque, ¿no? Y contigo Un escudito Vale, ¿y tú? ¿Puedes matar a alguien? Cincuenta por... Ah, que también se lo han bajado a él Vale Provócalo a ella, ¿no? Unos buenos escudos, tío Este combate es muy chungo, ¿eh? ¿Puedo llegar a matar a alguien? ¿Qué? No sé si con esto... No, dos a tres No le mata ni de coña, tío Bueno, uno menos Cinco Me pecan demasiado, tío Creo que aquí muero, ¿eh? Tengo la impresión de que aquí voy a palmar Vale, tú Me antoja por el robot Bueno, si me ataca al robot Me da bastante igual, ¿no? Crítico de ocho ¿Puedes matarle? Dos a tres Bueno, me lo juego ¡Ey! Lo de atacar juntos vale un montón, ¿eh? Tu turno A ver, ponle Debilidad a este ¡Bumba! ¡No va a atacar! Provocar no Toma cinco, chaval Cinco Uno a todos, está bien Admisible Muerto Va a pegarle de cuatro Voy a poner un escudito, ¿no? ¡Qué guapo! De repente, ¿sabes? Interactúan Eso está muy bien Tres Dos Uno ¡Muerto! Me han reventado, ¿eh? Me han hecho polvo, tío Alice vuelve a subir de nivel Puedo mejorar Ah, puedo mejorar la habilidad ¡Hostias! ¡Qué guapo esto! El escudo Safe Haven Le da seis De escudo En lugar de doce Remueve efectos negativos No Esto está muy bien ¿Y de esto? Cuatro de escudos En lugar de tres Y cinco a seis Y luego va reduciéndose La cantidad de escudos Que puede dar Me quedo este Me ha dado comida Y cositas, ¿eh? Vale Wasteland Then ¿Puedo curarme? ¿O me van a volver a atacar aquí? ¿Qué es esto, por cierto? Formación de batalla Ah, vale No me atacaréis, ¿no? Vale Vamos aquí Bandidos Asaltar el lugar Dejar las armas Y entrar Snicks in Desafiante 30% No puedo ¿O puedo irme? Dejar las armas Y entrar Me parece una muy mala idea Eso, ¿no? Venga, va Me la juego Pedir ayuda En la aventura Jugar a los dados Desafiante Me da el equipamiento Me da una batería ¿Ha aceptado la ayuda? Comienza la batería Con una carga Se va a poner a ella, ¿no? Va a ganar cargas De algo Vale Esconderla en la cueva Joder, bichos Vale Joder, vaya bichos Dos Dos de moral Vale Deploy Seis de daño Uno a dos Y uno a todos Ok Puedo provocar a este tonto No, pero entonces No, no puedo No voy a hacerlo Envenenada Life loss Me ha puesto, ¿no? Una herida Una cosa de esas Hostia, life doll ¿Cuánto me ha puesto, tío? ¿Por qué no puede hacer nada? Ah, porque el robot Le hace perder turno, ¿no? Uno a dos Qué pocho Uno solo Cero de daño Pero ¿por qué tienen tan poco daño? No entiendo ¿Por qué han ganado tan poco daño? Usa solo habilidades de eliminación Que ten por el culo, coño ¿Y este menos dos ¿Por qué ha ocurrido? No pego, ¿eh? No hago daño Cero de daño Nada, tío Este ya me iba a atacar, así que Se jura 8 Vale, ¿cómo coño hago esto, tío? Solo dos de daño A ver, metle un cohetazo a este Joder, quería que le quitase solo dos Para poder rematarlo con él Este me va a pegar de 6 Escudito Y hay que matar a ese tonto, ¿eh? Menos dos de daño Es que si me metes menos dos de daño No puedo hacer nada, tío Oye, el life loss es para todo el combate O sea, cada turno pierdo uno de vida Que fumada Que fumada, ¿no? Vale, punto débil Dos de daño Lo del life loss es una locura, tío Perdón, lo del menos dos ese daño Menos tres de ataque Vale, mi turno Uf, el robot está en la mierda, ¿eh? ¿Cuánto le pegas? Cuatro a cinco No le mata, ¿no? Un campo de fuerza aquí Recupero el turno Vale Vale, ya me lo paso porque mato a los otros dos Ah, fallado ¿Y el escudo no se pierde? El escudo parece que no se pierde, tío Y lo puedo volver a desplegar, ¿eh? Vale, puntos débiles Siete Se va a morir ella, ¿no? Oh, no se muere porque acaba de atacar a ella Rango D Esta habilidad no la he usado ni una vez Lo de la evasión Gana uno de evasión y dos de poder de habilidad Ganas una evasión y cuatro de poder de habilidad Para tu siguiente acción Si tienes toda la vida Cuatro de daño Dos más dos Si nadie me está atacando Dos de daño a un enemigo Le da dos vulnerabilidades hasta el final del turno Si nadie te está atacando Bueno, esto es más daño, ¿no? Vale Descansar de gratis Qué bien, ¿no? ¿Y esto qué será? Se derrumba todo No sé qué Leviatán ¡Ese viene boss! O sea, le pierde cuatro de vida ¡Setenta de vida! Vale, siete de daño a ella y a ella A ver, provocale Se va a bufar Se cura diez de daño Y purga todos los efectos negativos Vale Ah, pues he evitado el daño entonces He evitado que atacase Pues mira, puedo invocar al robot Vale Tu turno Tiene como una especie de barrera o algo Blue screen of death Ah, que cambia sus acciones Y recibe daño ¿Qué va a hacer? Invoca un dron de alarma Ataca de diez He hecho daño Me la ha dejado uno Y con lifeloft No, está muerta Me acaba de reventar Se cura diez No No te vas a curar de diez Te voy a pegar con esto ¡Dios! Esto es una locura Me he pegado de diez ¿Qué es esta fumada de boss? Bueno, he subido varios niveles He subido un nivel, ¿no? Confound Y armored vest Claro, en la siguiente run Ahora tengo nuevas cosas desbloqueadas Pero escúchame Ese boss es una locura No le puedo matar Me ha guanchoteado a todos los del grupo Lo único que no entiendo No hay ningún personaje que pueda curar a tu equipo Estaría muy bien alguien que curase En lugar de los escudos, curarse Y subir la vida de mis personajes ¿No puedo subir la vida máxima? Es que eso estaría muy bien poder subirla Pero bueno Chicos, esto es Racta Crew Espero que os haya gustado No está nada mal La propuesta es muy, muy, muy interesante Tenéis en el enlace abajo en la descripción Si lo queréis añadir a vuestra lista de deseados O probad la demo Y nada Vente a Twitch Dejad un like Y chao ¡Suscríbete al canal!